Ya desde la semana anterior andaban buscando los precios, mirando todo lo que teníamos para ofrecerles. Nosotras siempre desde Renata planteamos una propuesta bien amplia para poder y para el Día de la Madre siempre apostamos mucho y bueno, para responder a todos los pedidos que los clientes buscan. En realidad siempre se trabaja con mucha mujer, las mujeres vienen y eligen generalmente ellas su regalo, que el año pasado fue lo que más ganó, digamos, el autorregalo, el venir y elegir lo que uno busca, lo que uno quiere, o si no dejarlo señado y después pasan los hombres a buscar. Ya elegí y anda. Exacto, algo así. Y bueno, este año quisimos ir un poco más, apostamos muchísimo más para este Día de la Madre, si bien las cosas están un poco raras y eso, nosotras desde Renata planteamos una campaña que es un mimo para mamá y bueno, de pensarlo desde el lado del amor, del cariño también y bueno, poder ofrecer una propuesta amplia de precios bastante accesibles y bueno, y también otros precios que la gente también le gusta ver y eso. Ya hay nuevas colecciones, lo que se va a usar en el verano, ¿cómo es? Sí, el Día de la Madre siempre nos agarra en principio de colección, nosotros trabajamos con marcas exclusivas, bueno, en marca de pantalones de jean, que es adicta y bueno, también trabajamos una marca de diseño que es María Páez, así que bueno, el Día de la Madre nos agarra ahí con todo lo nuevo y con un montón de propuestas, de camisola, jeans, de todo lo que las mamás buscan. ¿Qué es lo que viene para esta temporada? ¿Qué es lo que buscan por ahí? Lo nuevo, dice, buh, salió esto, ahora se usa la estampa, se usa el liso. La verdad que en esta temporada hay como bastante cosas de novedad porque hay una mezcla de estampas, de lunar, de rayas, de cosas lisas que son las clásicas, mucho color, el rojo, naranja, bueno, como siempre los clásicos, el crudo, el negro, que son esos no pasón de moda, pero bueno, siempre de bastante amplio vino ahora. Bueno, a ver, habrá brazos especiales durante este fin de semana, precios o mejor dicho, forma de pago distintas a la habitual. Sí, bueno, como dije hace un rato, este año quisimos ir un poco más lejos, estamos trabajando, bueno, lo que fue hoy jueves, viernes, sábado, horario de corrido, o sea, de 9 de la mañana a 9 de la noche, todo lo que es el fin de semana, tenemos 3 y 6 cuotas sin interés, y bueno, después siempre con todo afectivo se hacen descuentos importantes y eso, a todos. Que pasen por Renata, condicienos bien la dirección, que se van a llevar el regalo para mamá seguro. Bueno, invitamos a todos que pasen acá por Renata, Rodríguez 625, que bueno, que no solamente van a encontrar ropa linda, sino también un buen asesoramiento, y nosotras siempre estamos disponibles para todas las consultas y que quieran pasar a ver, así que los esperamos a todos este fin de semana, y que bueno, de paso quiero aprovechar para desearles un feliz día de la madre a todas las mamás y también exclusivamente a nuestras clientas que siempre nos eligen y nos apoyan día a día. Gracias. 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 Gracias.